Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar mis compras Acá está el niño Vamos a mostrarles las compras que hicimos en el día Bueno, acá compramos una mayonesa Que nos salió 9.50, esta de medio Ahí tenemos Oreo Estas estaban 600 pesos Acá tenemos leche Nos salió de la marca día 800 Larga vida Acá otra Oreo, otra leche más Acá tenemos un desodorante Que este me salió 1700 Otra Oreo más Para Pepi, que estaban baratas Otra más Acá tenemos papel higienic Nos salió 9.90 y compré dos Dos papel higienic Bueno, estas fueron las Mini compras que hicimos Nada, y en estas mini compras Gastamos como 9.000 pesos Así que bueno Estas fueron las compras Todo en oferta, pero igual suma Y se hace bastante